¡Suscríbete al canal! Los detenidos en el marco de la investigación. Estas son imágenes de lo que pasaba a las 5 y 20 de la madrugada de hoy, cuando llegaban a la cárcel federal de Güemes los detenidos por el caso Loan, el niño de 5 años que es buscado intensamente desde hace 15 días. El grupo de detenidos había salido ayer a las 8 de la mañana y después de un largo viaje que incluyó una parada en Santiago del Estero, arribó al penal federal en torno a un amplio operativo de seguridad. El video del tribuno muestra el momento justo de la llegada de los imputados, aunque no se confirmó el número de detenidos que estará alojado en Güemes. Los acusados, como coautores materiales del delito de captación de personas para fines de explotación, María Victoria Caillava y el excapitán de navío de la Armada, Carlos Pérez. En tanto, Mónica del Valle Millapi es señalada como partícipe primaria y el comisario Walter Maciel está acusado de encubrimiento calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor. El resto de los imputados son Antonio Benítez, que también está señalado como partícipe primario, y Daniel Fierrito Ramírez, acusado de ser partícipe primario de la captación con fines de explotación del menor de 5 años. Estamos hablando de Logan. Y este era el momento en que los detenidos llegaban a la cárcel federal de Güemes. Y la justicia está avanzando en esta investigación. Le tomó declaración ayer a los padres y a cuatro hermanos de Loan, a Mariano, César, Alfredo y Cristian. Hoy declarará José, otro de los hermanos. En tanto, actuará la justicia federal de menores para tomarle testimonio a Fernando y Antonella, que son los más pequeños de la familia. En las últimas horas aparecieron nuevas hipótesis del caso. Bien, y hablamos de otro de los temas que son destacados por estos días, y este puntualmente tiene que ver con lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación. 147 votos... Porque después de 12 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de bases y el paquete de reformas fiscales con el que el presidente Milley inauguró su mandato. La ley de bases se aprobó con 147 votos positivos y 107 negativos, estos últimos de Unión por la Patria y de la Izquierda, y otros dos diputados que se abstuvieron. Luego, la Cámara Baja aprobó el paquete fiscal con 136 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones. El acto seguido, se votó la reposición del capítulo sobre bienes personales y se aprobó con 134 afirmativos, 118 negativos y 3 abstenciones. Pero vamos a ver, a través de unas plaquitas que hemos preparado, cómo votaron los diputados salteños la ley de bases. Votos a favor de Pamela Caletti, Carlos Zapata, Yolanda Vega, Pablo Outes, Emilia Orozco y Julio Moreno. Y los diputados que votaron en contra, el diputado nacional Emiliano Estrada. Esta fue una síntesis de la votación y de cómo fueron los que votaron los diputados salteños esta ley. Y la oficina del presidente celebró la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal y aseguró que las medidas allanan el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 18 de noviembre. También convocó a gobernadores, a expresidentes, líderes de los principales partidos políticos y legisladores a firmar el pacto de mayo, el próximo 9 de julio, en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán. El texto también menciona lo siguiente, la aprobación de esta ley no resuelve la situación catastrófica heredada, pero representa un avance significativo en la misión de restaurar un marco normativo razonable para empezar a desandar el camino recorrido en los últimos 100 años. Este es el comunicado que se emitió desde Presidencia de la Nación. ¿Cómo estás, Gonzo? Hola Emi, ¿cómo estás? Bienvenido a este viernes. Qué lindo, qué lindo que lo digas así. Así, viste que es un día muy especial el día viernes. Escuché algo raro antes de empezar una persona deseando que sea lunes. No, por favor, sí, no sé qué le pasa. Tuve que decir como una especie de palpitación. Ajá, sí, no, no, no. Responde a que es una persona que tiene muchos compromisos el fin de semana. Pero es problema de esa persona. A lo que le respondimos, y problema tuyo. Problema tuyo. Nosotros descansamos el sábado y domingo tranquilos y que pase despacito. Es más, si puede ser un bis, si puede ser sábado y domingo, sábado y domingo... Mejor todavía. Estamos. Estamos. Bueno, Gonzo, retomemos lo importante. Estamos hablando de lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación después de esta sesión maratónica donde finalmente se aprobó la ley de bases y el paquete fiscal. Exactamente. Bueno, datos importantes. En este caso vamos a hablar puntualmente del regreso del impuesto a las ganancias. Mucho se ha hablado en torno al mismo. Recordemos, hacemos un poco de memoria en este caso. Y está involucrado a lo que pasó el año pasado, ¿no? Sergio Massa como Ministro de Economía y casi como presidente. En el marco ya de la campaña que estaba llevando adelante, suspendió el impuesto a las ganancias. Claro. Y hubo muchos trabajadores que dejaron de tributar este impuesto. En este caso, para la última categoría, los que menos ganaban, ¿no? De los que pagaban impuesto a las ganancias. Lo cierto es que con la aprobación, en este caso, de la ley de bases por parte de diputados, regresa esta categoría. Y aquí algunos de los datos. ¿Quiénes pagan ganancias con esta nueva decisión por parte de los legisladores del Gobierno Nacional? Bueno, como siempre se hace la diferencia entre los que son solteros y los casados con hijos. Exactamente. En este caso, bueno, los ingresos brutos de una persona soltera, si cobra un millón ochocientos mil pesos, tributa impuesto a las ganancias. En el caso de aquellos que tengan hijos, dos millones doscientos mil pesos para aquellos que tengan una familia, entendiendo que se requiere de un poco más, ¿no? Para sostener también a una familia, a un hijo. De hecho, justo ayer leía, ¿no? Que en esta última canasta de niños, en la canasta de los bebés de este último mes, se requirió algo así de como trescientos veintisiete mil pesos para tener justamente a un bebé. Así que se entiende que también ingresa en este caso. ¿Cuántos argentinos son los que se suman y a partir de esta decisión van a estar pagando el impuesto a las ganancias a aquellos que habían dejado de pagarlo? Bueno, la respuesta está aquí. Casi un millón ochocientos mil trabajadores argentinos van a volver a pagar el impuesto a las ganancias. Algunos, si entendemos, lo harán también por primera vez. La particularidad que tiene que ver directamente con cuánto ganan una alícuota que va desde el 5% al 35%. Esto está directamente relacionado a cuánto realmente ganan. Decíamos que de un millón ochocientos mil en adelante... Van a pagar. A medida que van ganando más, la alícuota, claramente, el porcentaje va a ser mayor en este caso. Una situación que se da después de que se apruebe la ley BASES. Bien. Te propongo escuchar al presidente Javier Milei, al hoy presidente Javier Milei, pero... Sí, algunos dichos que no coinciden con lo que está pasando en este momento en la economía del país y con esta situación del impuesto a las ganancias. Cuando su opinión era distinta en ese momento de campaña. ¿Por qué te digo el hoy presidente? Porque en su momento, legislador, justamente compartía su opinión en torno a los impuestos en general. Pero le dedicó un ratito en el Congreso Nacional al impuesto a las ganancias y no estaba muy de acuerdo en ese momento. Mirá. A ver. Digamos, los veo tan preocupados. Digamos, ¿por qué? Porque las tapas de diario no los quieren mostrar votando algo con el kircherismo. Bueno, mire, les recuerdo que... Además, los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica, en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. A su vez, cuando tenemos una economía inflacionaria y hay que estar actualizando permanentemente los mínimos imponibles por la inflación que además cada vez se acelera más, eso también implica, si no se lo reconoce, un aumento de la carga tributaria. Y hay que estar esperando, digamos, que el político le regale a la gente lo que dé, lo cual es una verdadera locura. Bueno, ¿qué dice el gobierno hoy de esto? Parece otro presidente. Sí, totalmente. ¿No? A lo que se ha decidido ayer. ¿Qué dice el gobierno hoy que pronunció en este caso el vocero presidencial en la consulta temprana de todos los días? Que el impuesto a las ganancias es el impuesto menos malo. Claro, menos malo. El menos peor, ¿no? De alguna manera, pero bueno, llama la atención. Por supuesto, estas instalaciones que no es una ganancia, el sueldo. Exacto. Como para que tributemos los trabajadores impuestos. Pero bueno, eso se decía en su momento, en su momento de campaña, la cosa ahora es totalmente distinta. Vamos a compartir datos, Emil, de trabajo. Porque se han publicado análisis del primer trimestre. Hablamos del periodo entre enero y el último día de marzo, ya abril. El último día de abril, perdón. Vamos a compartir cómo se da justamente la situación de los trabajadores en Argentina. Entre enero y abril se cerraron 340.000 cuentas sueldo. Esto obviamente deviene en 340.000 personas que dejaron de percibir un sueldo. Un sueldo, exactamente. Por lo menos en blanco, como lo conocemos popularmente, ¿no? Quizás también hay gente aquí. Claro, las cuentas sueldo son las cuentas bancarizadas, las que donde se depositan los saberes de los trabajadores en relación de dependencia. Sí, dinero en blanco, dinero que saben los bancos, que conoce la AFIP, que conoce el gobierno. Pero bueno, es un número que realmente llama la atención. ¿Cuál es el porcentaje de aquellas personas que dejaron de trabajar durante el mes de enero, febrero, marzo y abril? Un 7,7% es el desempleo para el primer trimestre del año. Digo, está también relacionado a aquellos que quizás también pagaban ganancias el año pasado. Pero este año han bajado sus ingresos o lamentablemente gente que también se ha quedado directa sin trabajo, sin poder trabajar. Algunos de los datos para destacar el primer trimestre de lo que fue el gobierno de Javier Milei, que ahora entendemos con todo lo que contaste de Ley Bases y lo que dijimos también aquí de impuesto a las ganancias, bienes personales y demás. Además, comienza otro capítulo en el gobierno. Bueno, eso lo dijo el propio presidente, ¿no? Como que ya terminó una etapa y ahora comienza la otra, donde supuestamente se van a poder ver cambios, pero cambios positivos. Sí. Vamos a ver, creo que todos estamos a la expectativa, ¿no? Justo en el día 200 de su mandato llega la aprobación de la Ley Bases ya en completo, con algunas, varias modificaciones. Veremos ahora si realmente se le puede dar o no el rumbo que quiere Javier Milei para nuestro país. Seguramente lo seguiremos de cerca y hablaremos en las próximas semanas de las primeras medidas, ya con la ley a su favor, el primer triunfo, entiendo, político de este gobierno. Perfecto, Gonzo, muchas gracias. Por favor, un placer y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hablamos ahora de un siniestro vial y de una persona que estaba manejando en estado de ebriedad. Una camioneta fue la que impactó con este vehículo particular, ocasionándole importantes daños con sus ocupantes, intentando escapar, e inclusive, con un conductor que, como dijimos, estaba manejando borracho. Esto fue en Barrio Solidaridad, sobre Avenida Pontuzzi, minutos antes de las 6 de la mañana. El conductor de la camioneta dio positivo el test de alcoholemia, tenía 2.1 gramos de alcohol en sangre. Yo iba en dirección al parque industrial por la avenida, no me acuerdo cómo le dice, ¿cómo se llama? La daño conduce. Claro, yo venía por la avenida en dirección al parque industrial y me aparece la camioneta de golpe, digamos, y yo no me dio tiempo a frenar, digamos, y ellos me chocaron a mí. Y, bueno, cuando me chocan del impulso, ellos me traen hasta el cordón. Y ahí, bueno, se ve ahora cómo quedó el auto. Como yo no podía abrir la puerta mía porque estaba la camioneta pegada, digamos, ellos se pusieron el reverse y se intentaron escapar, digamos. Y ahí yo salí por la puerta del acompañante y justo acá en la parada del 7 había una oficial de tránsito que ella vino corriendo a ayudarme, digamos, porque ellos se querían escapar. Y se ve ahí que el paragolpe quedó incrustado en la puerta y que me abrió mi puerta y gracias a eso no se pudieron escapar, sino ellos se iban. O sea, si ellos no eran uno solo, era como un grupo de amigos. Eran dos, eran dos los que iban a la camioneta. Y, bueno, por suerte la oficial le hizo que bajen el vidrio y creo que le dijo que apaguen la camioneta porque ellos también le empezaron a empujar a la oficial para que ella intentó meter la mano para sacar la llave, algo así fue. Yo no me acuerdo porque yo empecé a llamar a la policía para que vengan, digamos, porque se quieran escapar. ¿Rápidamente vinieron? Sí, sí, no tardaron mucho en venir, pero por suerte ellos apagaron la camioneta y ya se quedaron ahí, digamos. Y no, hasta ahora en ningún momento se acercaron a hablar, me dijeron disculpas, nada, digamos. Al convento le dio 2.1 de alcoholemia. A mí me dio cero, si me hicieron a mí me dio cero. Y ahora tenemos que esperar a que vengan las grúas y se van a llevar los dos autos y, bueno, la camioneta va a quedar retenida, le dijeron. Y comenzábamos el informativo mostrando la llegada de los detenidos por el caso Loan a la cárcel federal de Güemes. Quien también podría ser trasladado a la misma dependencia es el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, que fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente en varias oportunidades de su sobrina. El ex gobernador se encuentra alojado en estos momentos en el penal de Ezeiza, pero sin embargo, en las últimas horas, la versión sobre su traslado a la cárcel de Güemes cobró mucha fuerza. La noticia tiene relevancia luego de que hoy en la madrugada, como mencionaba recién, trasladaron a cinco de los detenidos por la desaparición del pequeño Loan en Corrientes. Fuentes extraoficiales indicaron que la cercanía de Salta con Tucumán habría sido el motivo principal para solicitar el traslado del también ex gobernador nacional, José Alperovich. Y este viernes comenzaron los cultos en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro. Esto se realiza todos los años en la Iglesia San Alfonso. Los días de novena habrá misas a las 7, a las 8, a las 10, 11.30, por la tarde a las 15, a las 16.30, 18, 19.30 y 21 horas. La fiesta central de la Virgen del Perpetuo Socorro será el domingo 7 de julio. La procesión se va a iniciar a las 15.30. La imagen va a partir por Leguizamón, Sarmiento, Belgrano, Valcarce, Plaza Güemes y Leguizamón. Ya comenzamos con todo el entusiasmo, ¿no? Comenzamos con el entusiasmo de esta, de nuestra Virgen del Perpetuo Socorro. Hoy a las 7 de la mañana comenzamos con la primera misa. Y bueno, tenemos también las misas que son 8 y media, 10, 11 y media, a las 15 horas, 16.30, 18, 19.30 y 21. Y también, bueno, tenemos las confesiones también todos los días, que son de 10 a 12 y de 15 a 22. Así que, bueno, estamos todos entusiasmados, que ya empezamos con esta novena. Estamos esperando a todos los fieles, que vienen ellos también. Vienen los abuelos, vienen los gauchos, que también todos los años se van agregando más fortines, digamos, para acompañar a la Virgen. Así que, bueno, entusiasmados todos ya con a full. Tenemos estos nueve días y después la procesión. La procesión la esperamos a todos, que sería ya para el domingo 7 de julio, ¿sí? Así que ahí ya vamos a hacer la procesión, como siempre, acá en la legislatura. Tenemos también misas principales, digamos, que son las 11.30. También vamos a tener la visita de nuestro arzobispo, también que va a venir para acá. Y nos va a acompañar también la procesión. También estamos esperando muchos peregrinos. Vienen peregrinos de San Antonio de Cobres y peregrinos de otros lugares, ¿sí? De otras provincias, Corrientes, Villa Allende, Córdoba, Buenos Aires, Goya. Entonces es como que se pone bien entusiasmo, digamos, la fiesta de nuestra Virgen del Perpetuo Socorro. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Hola, Ani. Buenas tardes para vos. Buen jueves para todos. ¿Cómo que es jueves? ¡Buen viernes, ¿no? ¡Buen viernes, claro! Ya estamos en viernes, Leo. ¿Qué pasó? Menos mal. No importa, te di una buena noticia Porque vos estabas confundido Estamos en viernes Y el año 2024 Por las dudas Junio Uno se distrae A todos nos pasa Qué buena forma de comenzar Qué lindo fin de semana para organizar algo Y poder ver el partido de la selección Claro, por supuesto, porque es sábado a la noche Uno está más relajado Quizás sin trabajo Sin pensar en que al otro día hay que levantarse temprano Así que ya se puede planificar un poco más Y lo más lindo es que lo vamos a poder ver Lo vamos a ver por esta pantalla, por supuesto Ahora, hay buenas y malas En estos últimos días ¿Por qué? Porque recién en el clip veíamos No está Messi en el entrenamiento Ayer no participó de la práctica Pero es solo por una cuestión de prevención Claro, como que lo están cuidando Lo están protegiendo De ese dolor, de esa dolencia que sintió en el último partido Y lo dijiste bien, fue solo una dolencia Igual, por las dudas Se le está practicando todo tipo de estudios Para descartar alguna lesión grave O que sea preocupante Para el cuerpo técnico de la selección argentina Pero en este caso Messi hoy ya va a volver a trabajar con el equipo De manera diferenciada Y lo que sí se ha confirmado Es que no va a jugar mañana frente a Perú Por una cuestión simplemente de preservarlo Pensando en los cuartos de final También va a haber otros cambios Porque como Argentina ya está clasificado El técnico Scaloni Y lo anticipó él mismo en conferencia de prensa Le va a dar rodaje a jugadores Que hasta ahora tuvieron pocos minutos O ni siquiera jugaron en esta Copa América Por ejemplo, Garnacho o Carboni Que son dos de las promesas En la zona ofensiva de la selección argentina Bueno, con este panorama Argentina prepara el duelo frente a Perú Que reiteramos va a ser mañana A las 9 de la noche Ahora en nuestro país Y va por el 11 TV Que tendrá una previa De dos horas de duración A partir de las 19 Vamos a estar prendidos todos A esta pantalla Viviendo la previa Y a las 9 de la noche El partido Como toda la Copa América En esta pantalla Y hablando de Copa América El que ganó, golió y clasificó Es la selección de Uruguay Que con el 5 a 0 sobre Bolivia Ya se anotó En los cuartos de final de esta Copa América El equipo dirigido por Marcelo Bielsa Tuvo una superproducción futbolística Con goles de Bellistri De Darwin Núñez De Araujo De Valverde Y de Bentancur También ayer Ganó Panamá 2 a 1 sobre Estados Unidos Uno de los resultados Si se quiere Sorpresa De la jornada Allí vemos el primer tanto De los uruguayos Acá la definición de Darwin Núñez Que está Intratable En el comienzo de la Copa América Ojo con Uruguay Porque Es Hasta acá El único que ganó Los dos partidos Al igual que la Argentina Brasil arrancó Con un empate Con algunas dudas Igual nunca hay que Subestimar a los candidatos ¿No? Al adversario Al adversario En esta Copa América Bueno Hoy va a continuar Justamente Brasil Juega con Paraguay A las 10 de la noche En la fase de grupos Mientras que Colombia Enfrenta a Costa Rica Ahí el saludo de Bielsa Y el triunfo de los uruguayos Que los deja ya En cuarto de final Una fecha Antes de que concluya La fase de grupos Bueno Perfecto Ahí está Muchísimas gracias Leo Que disfrutes de este viernes Bueno Y la seguimos Cierto que es viernes ¿No? ¿Me lo confirmás? Sí, sí, sí Confirmadísimo Confirmadísimo ¿Eh? ¿La seguimos entonces después? Sí Me gustaría saber Qué va a pasar Con el clima El fin de semana Te lo voy a contar después Y además Quédate porque ya está Fabio Pero después Ah, es cierto Que hoy es viernes Y no caigo todavía Exacto Y estuviste hablando con Fabio Y estoy hablando con Fabio Bueno, ya va a venir al piso Y me dijo Tengo una leyenda Que hoy no es imperdible Una de sus leyendas Perfecto Muy bien Vamos a la pausa La primera Ya volvemos enseguida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pasala genial en Cortá por Lozano Te espero para vivir una tarde llena de emociones Hoy, Cortá por Lozano A las dos y media de la tarde Por el ONCE TV ¿Cómo te das cuenta de que la picada está riquísima? Cuando la disfrutás con los ojos cerrados Mmm, este lomito a modo Jumbo es una locura Descubrí nuestra variedad de especialidades alemanas Fiambres y quesos Y elegilos con los ojos cerrados Jumbo te da más Hola Hola, sí ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni ¡Calul! Hola Te estuvimos siguiendo Y tu compromiso con el grupo es espectacular Héctor, Argentina te necesita Hola Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora Tu dedicación es clave para la formación de los pibes ¿Contamos con vos? Esto es uno a uno, Pablo Hay que convocarlos a todos Pensa en macro MBA Ahorrala como quieras Asado surtido económico de novillo el kilo 5.999 pesos Cuarto trasero de pollo el kilo 1.699 pesos Además Parrillada de cerdo el kilo 4.999 pesos MBA Estás ahorrando bien Aprovecha la excreción Y pegala con esta promoción Tenemos una promo bien pegadora Por cada 8 metros cuadrados En tu compra de cerámicos o porcelanatos Sale una bolsa de pegamento de 25 kilos de regalo Enterate de más ofertas y asesoramiento En nuestras sucursales o redes sociales Rosso Materiales Tu espacio Tu vida Macrogolazo Juegan las ofertas Ganás vos Vení, ahorra y participa por 240 caritos de mercadería De 120.000 pesos Llévate todo lo que necesitas Al precio más bajo Ingresa en macro.com.ar Y ganá Con macro Te alcanza Viví una experiencia única Descubrí Conectá Crecé En Casal Cada día es un desafío Un viaje hacia el conocimiento Y más Tu historia Comienza aquí Animate a ser protagonista Viví la experiencia Ocasal Puede ser que la comida Entre por los ojos Pero cuando está muy rica La disfrutás con los ojos cerrados Se corta con cuchara la carne Descubrí la calidad Frescura Y la gran variedad que tenemos en nuestra carnicería Y elegí con los ojos cerrados Es un boteda más Tenemos un plan Y está en marcha Estamos en la calle Luis Güemes En Villa Palacio Ciudad del Milagro Avenida Delgadillo Estamos en el Barrio El Guay Calle Sarmiento Calle Poirredón Estamos en 60 frentes Distribuidos en distintos puntos de la ciudad Estamos recuperando la ciudad Municipalidad de Salta Pacto Libertad Renovamos nuestro compromiso Por 30 días más Hasta el 25 de julio Mantenemos los precios De las marcas que elegiste Con más de mil ofertas arrasadoras Y hasta cuatro cuotas Sin interés Ahorrá en cuotas Eso es un compromiso Libertad Y Libertad Fan Con tu préstamo Sucrédito En julio Tenés un millón de motivos Para vacacionar Llévate hasta un millón de pesos Desde nueve cuotas Y la última Va de regalo Visita nuestras sucursales O entra a nuestra aplicación Sucreap Y pedí tu préstamo En el acto Sujeto a aprobación crediticia Bases y condiciones En tarjetasucrédito.com.ar Llega a Salta Caminando con dinosaurios en vivo Del 8 al 12 Y del 15 al 19 de julio A las 18 horas En el Teatro San Alfonso Saca tus entradas Por entrar a web.com O en boleterías del teatro No te confundas Teatro San Alfonso No lo vas a poder creer Copate con los preciazos de Comodín Pechito de cerdo por un kilo 4.400 pesos Costilla o tapa de asado por un kilo 5.990 pesos Recordá que con tus compras Participás de la promo Por nuestro cumpleaños 34 Supermercados Comodín El campeón de los precios bajos Los salteños somos luchadores Está en nuestro ADN Entre todos Emprendimos esta iniciativa Que no aborda cuestiones políticas Sino que busca defender lo que nos corresponde Con el pacto de Güemes Estamos logrando reactivar Las obras claves para el crecimiento de Salta Los tramos de la ruta 51 hacia el Pacífico Ruta 40 entre Seclantá y Molino Y la ruta 934 entre Rosario de la Frontera y Metán La ampliación y modernización del aeropuerto Martín Miguel de Güemes La construcción de las plantas depuradoras en Capital y Cafayate De la Ciudad Judicial de Orán El Puente de Vaqueros Y su circunvalación Alteo Dique El Limón en Tartagal 12 edificios escolares nuevos 18 ampliaciones Y 2.000 viviendas Entre muchas otras obras No bajemos los brazos Sigamos este camino Primero está Salta Primero estamos los salteños Feria de Descuentos en Easy Hasta el 30 de junio disfruta hasta 30% en calefacción, termotanques y calefones Hasta 40 en textil, baños y cocinas Y 5x4 en cañerías Además podés pagar en 6 cuotas sin interés Y si sos miembro del Club Easy Tienes un 5% adicional Easy te conviene siempre Circo de los Dinosaurios Paseo Libertad Jueves y Viernes Función 20-30 horas Sábado y Domingo 16, 18, 30 y 20, 30 horas Motociclistas girando a toda velocidad Y no te podés perder a los sinosaurios en tamaño real Ubicado en Paseo Libertad En Mayorista Damesco aprovecha las super ofertas del 28 de junio al 1 de julio Arroz El Chef, 5 ceros Paquete por 1 kilo Llevando 2 unidades o más 1.279 pesos Café Cabrales Aquito por 18 unidades Llevando 2 unidades o más 1.850 pesos Papel higiénico e higiene all fresh 30 metros Paquete por 4 unidades Llevando 2 unidades o más 940 pesos Damesco siempre te da más Este fin de semana en Jumbo 35% de descuento en marcas de galletitas dulces Quesos untables y jabones para la ropa Y 25% de descuento en marcas de cervezas Fideos y desodorantes corporales Además del 1 al 4 de julio Aprovecha los super 5 days en jumbo.com.ar Jumbo te da más Copate con crédito Musimundo Vamos Argentina Llevaste hoy el producto que querés con hasta un 20% de descuento en hasta 24 cuotas fijas y en pesos Sí, 24 cuotas fijas y la primera la pagás en agosto Solo con crédito Musimundo, parte de tu mundo Pacto Libertad Renovamos nuestro compromiso por 30 días más Y hasta el domingo Ofertas arrasadoras Más arrasadoras que nunca Shampoo o acondicionador sedal variedades por 650 mililitros 2.899 pesos Jabón líquido esquí para diluir por 500 mililitros 4.200 pesos Y combo asado de novillo por kilo 5.699 pesos Aprovechalas en Libertad y Libertad Fan En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor Como Aspar y Mercedes Que nos protegen todos los días Tetra Pak protege lo bueno Personal Fibra llega con Flow Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas A 13.988 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Pedilo ahora Que con la celeste y blanca Nos volvemos a ilusionar Dicen que la comida entra por los ojos Pero cuando está buenísima La disfrutas con los ojos cerrados Muy bueno el pollo de Jumbo Descubrí lo rico y casero de nuestros platos preparados Y elegilos con los ojos cerrados Jumbo te da más Y nos vinimos a Salta la Linda Les anticipo dos cosas Un superalimento y los mejores tamales que comí hasta ahora Hoy, Tierras A las 11 y 45 de la noche Por Eloy CTV ¿Cómo estás Fabio? Hola, buenas tardes Muy bien Bueno, decíamos recién con Leo Infaltable los días viernes con tus historias y tus leyendas Así es ¿Qué elegiste para hoy? Bueno, hoy estaba saliendo de la silleta Me agarraron unas cuantas ráfagas de viento norte Viento sonda, no sé qué sería Me despeinaron lo poco que me queda Entonces dije Es un buen día para hablar de Guayrapuca Precisamente la diosa o el dios del viento Porque no tiene género Pero bueno, es muy interesante su historia Y tiene mucho que ver también con un tesoro escondido Que hay en el cerro del zorrito cerca de Cafayate Bueno, a ver, compartimos la leyenda Dale En las montañas del norte argentino Vive una diosa poderosa llamada Guayrapuca Algunos la describen como un hombre Otros como una mujer Y los más conocedores afirman que es un ser que lleva los dos sexos a la vez Guayrapuca es madre del viento Prima del remolino y pariente del rayo Todas estas fuerzas están a su disposición Y las utiliza para hacer el bien Cuando quiere cuidar el medio ambiente O para dañar cuando está de mal humor O enojada con el hombre Guayrapuca aparece en una antigua leyenda Hace muchos años Los sacerdotes jesuitas Fueron expulsados de América Por el rey de España Y tuvieron que salir al exilio Entre sus bienes Llevaban mucho oro Que decidieron esconder con la ayuda de los aborígenes Para evitar que sea robado Sabían que algún día Los monarcas iban a cambiar de opinión Eso les permitiría volver Y recuperarían a sus fieles y a su fortuna Una buena parte de esos tesoros Fueron escondidos en un cerro Cerca de donde hoy es Cafayate En los valles calchaquíes de Salta Pasaron los años Y los religiosos no volvieron El único que conocía la ubicación del oro Era el hijo del cacique Que había ayudado a los jesuitas a enterrarlo Día tras día La tentación se fue apoderando de su alma Hasta que una mañana de invierno Decidió salir hacia la montaña para sacarlo Ese acto de aflicción Fue descubierto por Guairapuca Y resolvió evitarlo A Guairapuca no le interesaban las cajas de oro Lo que ella quería era cuidar la montaña Y que nadie dañara la naturaleza del lugar Cuando el indio comenzó a buscar el tapao La diosa mostró su furia El cerro comenzó a moverse con terribles temblores Y a desmoronarse por todos lados En la cima surgieron enormes rocas Desde el interior de la tierra Que se fueron uniendo Y convirtiendo en un zorro gigantesco Que se abalanzó sobre el cuerpo del joven Quien, al ver semejante monstruo Salió huyendo sin rumbo Mientras corría Era perseguido por un fuerte viento Y por cientos de piedras Que salían rodando de la boca del enorme animal El hijo del cacique pudo huir Pero la montaña se quedó con todos los tesoros para siempre Hoy, ese hermoso lugar Es conocido como Cerro El Zorrito Ya saben entonces Cuando ven la figura del Cerro El Zorrito Tiene que ver con la leyenda este del dios O la diosa del viento Que es bueno, uno de los personajes junto a Pachamama Y Coquena más populares que nos vienen de la cultura isla Perfecto Fabio, contame ¿Cómo viene el fin de semana? Bueno En el cabildo del Duende Amigo Va a haber actividad supongo el día del domingo Claro que sí Para que puedan ir los chicos Llevar sus libros, los que lo quieran tener firmados Ahí vamos a estar esperándolos De 3 a 6 de la tarde Van a tener que resignar la fiesta Pero la van a pasar lindo Porque van a poder ver el museo Van a poder jugar en el parque Ver videos Bueno, todo muy pero muy lindo Ahí, si no saben cómo llegar Nos buscan en las redes sociales Como Fabio Pérez Paz Duende Amigo Encuentran nuestro teléfono Y le mandamos la ubicación Para que puedan llegar al lugar Donde nace toda la magia 3 a 6 de la tarde Perfecto Muy bien En el próximo domingo Después vamos a entrar en detalles De cómo gastar el tiempo Pero aparentemente Va a colaborar Para que las familias Puedan ir a visitar el cabine Siempre sale el solcito A esta hora en la silleta Cerca de la silleta Que estamos nosotros Así que Los esperamos allí Entrada libre Para las familias Perfecto Muy bien Muchísimas gracias Fabio Gracias Emil Hasta el próximo viernes Dale En el marco de las paritarias 2024 El gobierno provincial Y los gremios estatales Acordaron un incremento salarial Del 33% Para los trabajadores De la administración pública El incremento Va a ser liquidado De junio a septiembre En diferentes porcentajes El ofrecimiento salarial Efectado por la provincia Tomó como parámetro El contexto económico Provincial y nacional Y en base al diálogo Las partes llegaron A este acuerdo Pero decíamos Que va a ser liquidado En distintos porcentajes Se va a pagar De manera escalonada Y es el detalle Que tenemos En la siguiente placa Donde mostramos justamente Cómo va a ser La distribución O el pago De este 33% Un 9% en junio Otro 9% en julio 6% en agosto Y el 9% en septiembre Y de esta manera Se completa El 33% de incremento Que fue acordado Recientemente Con los gremios Ya está la fecha de pago Del sueldo de junio Para los empleados estatales Mañana 29% Se va a pagar La compensación Transitoria docente Que es el ex Fondo de incentivo docente El 2 de julio Van a cobrar El sector salud y seguridad El 3% Educación Y el 4% La administración central Descentralizada Y el resto De la administración pública En cuanto a La información nacional El gobierno Postergó El aumento previsto En las tarifas De luz y gas Mientras que tampoco Se van a aplicar Ajustes fuertes Sobre el impuesto A los combustibles Según anunciaron Fuentes oficiales El objetivo De postergar Las medidas Es evitar Que haya presiones Adicionales Sobre el costo De vida La decisión Se tomó En principio Solo para las tarifas De julio Con la intención De sostener La recuperación Del poder Adquisitivo De la población Y esta tarde Se ha organizado Una protesta Pacífica Que se va a realizar Por las calles A partir De las 5 De la tarde La comunidad LGBTIQ Va a llevar Adelante Esta protesta Donde van a pedir Por diferentes Consignas El punto de encuentro Será el cabildo Histórico Y luego El recorrido Va a continuar Por las calles Del centro Una jornada Que está Enmarcada En un hecho Ocurrido Hace 55 años Donde la policía De Nueva York Avanzó Contra los derechos De la colectividad Hoy los esperamos A todos A partir de las 5 De la tarde En el cabildo Para lo que va a ser La marcha internacional Del orgullo Este evento Digamos que se Conmemora Todos los años Nace En una repercusión Que sucedió En 1969 En Estados Unidos Nueva York Muchos pensarán Que distinto Que diferente Y que Prácticamente Ilógico Pareciera De que estemos Celebrando Que estemos Conmemorando Algo que sucedió En un lugar Tan lejano Pero sin embargo Está muy intrínseco Todavía en nuestra sociedad La violencia Hacia las personas De la comunidad LGBT Y la violencia Como una cuestión Social Que atraviesa La Argentina Latinoamérica Y el mundo Y es por eso Que este 28 Nos volvemos A reunir A invitar Digamos A todos los extractos Sociales De la comunidad Salteña En este caso Para reunirnos En el cabildo Y hacer una Pequeña marcha Pacífica Con el objetivo Justamente De poder Visibilizar Contar Compartir Diversas cuestiones Que vienen sucediendo Como dentro De lo último Y más aberrante Que realmente No tengo ninguna duda Que indigna a cada persona Digamos que escucha Tiene que ver Con el lesbicidio De Barracas Este asesinato A tres personas Lesbianas Que sufrieron En este año Que es un antecedente Que lo tenemos Muy presente Y así Un sinfín Digamos De casos Que suceden Tanto los Femicidios Como los Transbeticidios Son Múltiples situaciones Que hoy Las tenemos Categorizadas Como índices De violencia Específicos Que van En contra De las personas Entonces Básicamente Nos volvemos A conmemorar Para visibilizar El orgullo Que sentimos Por las diferentes Expresiones E identidades De género Ese es El principal Motor Y ese orgullo Llevarlo A la calle De una manera Pacífica Amigable Como lo hacemos En cada una De estas marchas Para reivindicar La sociedad Que realmente Que queremos construir Información para jubilados Y pensionados Este es el cronograma De pago del mes En curso Tenemos el detalle Porque hoy Finaliza El pago De jubilaciones Y pensiones Por junio Están cobrando Los jubilados De la franja 2 Que tienen documentos Terminados En 8 y 9 Mil ojos Mirando hacia mí De los tuyos No puedo oír Esta es la nueva canción De Abel Pintos Que la ha publicado El título es De repente Y es una versión De un clásico De los 90 De la cantante Soraya Este corte Vino acompañado De este video Grabado en un campo Donde Abel Pintos Desplegó Todo el sentimiento Que transmite El tema Esta interpretación De repente Busca rendir homenaje A la sensibilidad Y el legado De Soraya Recordando La gran influencia Que tuvo En la vida De muchos artistas Y fanáticos Alrededor del mundo Una canción Que fue éxito En los 90 Y que hoy La está interpretando En una nueva versión Abel Pintos Y así nos vamos A la pausa La última Ya volvemos No puedo escapar De sus sonidos Estoy hipnotizado En un sueño Continuo Otros corazones No han tenido Miedo Solo el tuyo Es el que quiero Haré todo Para cuidar Tu amor Quizás sea una tontería Ya no tengo temor De repente En mi vida Hay algo Que me tiene Confundido Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final Mil veces Quise estar solo Vivir sin tu amor Aunque sea una hora Cada vez Vuelve el llanto Y regreso a ti Es que te quiero tanto Mil pensamientos Los ojos giran a mi alrededor Y hacen que sienta Paz interior Al pensar el porqué De esta situación En tus besos Encuentro la solución De repente En mi vida Hay algo Que me tiene Confundido No lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Y nos vinimos a Salta La Linda Les anticipo Dos cosas Un superalimento Y los mejores tamales Que comí hasta ahora Hoy Tierras A las 11 y 45 de la noche Por El 11 TV ¿Cómo te das cuenta De que la picada Está riquísima? Cuando la disfrutás Con los ojos cerrados Este lomito A modo Jumbo Es una locura Descubrí nuestra variedad De especialidades alemanas Fiambres y quesos Y elegilos Con los ojos cerrados Jumbo Te da más Novis Medical Cumple 20 años Afiliate con descuentos De hasta el 45% menos Y accede a la mejor cobertura Novis Medical Salud en movimiento En Mayorista Damesco Aprovecha las super ofertas Del 28 de junio Al 1 de julio Arroz El Chef 5 ceros Paquete por un kilo Llevando 2 unidades o más 1.279 pesos Café Cabrales Aquito por 18 unidades Llevando 2 unidades o más 1.850 pesos Papel higiénico 30 metros Paquete por 4 unidades Llevando 2 unidades o más 940 pesos Damesco siempre Te da más En PA Si sos ocio Ve ahorro 50% En la segunda unidad En conserva De verduras y legumbres Además 25% De ahorro En marcas seleccionadas De yogures en pote Y leche en polvo La lechera 5.200 pesos Del 1 al 4 de julio Aprovecha los super 5 days En vea.com.ar En vea Estás ahorrando bien Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Gracias fans Marolio Gracias fans Marolio Olvídate Olvídate El campeón de los precios bajos Todo lo que vivís durante el día Llega a cada parte de tu casa Los virus y bacterias también El nuevo Cifra aerosol desinfectante Con tecnología bioactive Y fragancia biodegradable Elimina el 99,9% De virus y bacterias Cif La marca número 1 en limpieza Ahora también desinfecta ¿Ya descubriste el poder del rojo? Entonces descubriste Adermicina facial antiarrugas La magia del más puro ácido hialurónico Reduce la profundidad de las arrugas Recupera la densidad Y le devuelve la elasticidad a la piel No testeado en animales En bases reciclados Sin parabenos Y apto a veganos El poder antiarrugas Lo tenemos nosotras Y a un precio que la rompe Descubrí Adermicina facial ¿Cómo desbloquear tu nariz En tres movimientos? Abrí tu botiquín Agarrá tu Alernix Sprite Realiza una aplicación En cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz Rápidamente y hasta por 12 horas Ahora respira tranquilo Con Alernix Sprite Del viernes 28 al domingo 30 de junio En Jumbo Aprovecha cuarto trasero De pozo el kilo A 1.699 pesos Costilla de no visito el kilo A 6.199 pesos Esta y otras ofertas más Encontralas en jumbo.com.ar Jumbo te da más Espiá todo lo que pasa En la casa más famosa En vivo podés ver A todos los participantes Hoy Direct TV Go presentan Espiando la casa A las 4 y media de la tarde Por Ilonce TV Gratis las 24 horas Solo por Direct TV Go Y el consulado itinerante De Uruguay Va a llegar a Salta Estará entre el 8 y el 10 de julio Atendiendo en Alvear al 300 Para brindar justamente La posibilidad de realizar Diferentes trámites Que quieran hacer los ciudadanos Diferentes gestiones Como por ejemplo La renovación De la cédula de identidad uruguaya La renovación y expedición De pasaportes Y otras consultas Va a estar en Alvear 301 Entre el día 8 y 11 de julio Tenemos la visita oficial De nuestro consul general de Rosario La señora María Cecilia Otegi Oficina de la cual nosotros dependemos Para Salta, Jujuy y Tucumán Funciona en calle Alvear 301 Primer piso El consulado de distrito Del Uruguay en Salta El distrito es Salta, Jujuy y Tucumán En virtud de la distancia Los costos y los tiempos De renovar documentos uruguayos En Rosario O en Montevideo O en el interior del Uruguay Se decidió hacer Este operativo De consulado itinerante Es decir Vamos a hacer Renovaciones de cédulas De pasaportes Emisión de certificados De antecedentes penales Para las personas Que lo necesiten Partidas de nacimiento Vamos a hacer también Una reunión de trabajo Con autoridades oficiales Posiblemente sea Un almuerzo de trabajo Con autoridades De las tres provincias Y también vamos a hacer A modo de despedida Para nuestra consul general Una reunión Con la comunidad de uruguayos Que todavía estamos Viendo el lugar Porque faltan Faltan unos 10 días todavía Lo importante de esto Es que Bueno Más allá de los lazos Vinculares Que se dan A través de este operativo De documentos Vamos a estrechar Con la venida De nuestra consul Los lazos culturales También con las tres provincias Es momento ahora De hablar Del tiempo Y de conocer Cuáles van a ser Las condiciones meteorológicas Este fin de semana Y le consultamos Como siempre A Ignacio Nieva Y esto nos dijo Lo que observamos Estimado amigo En esta última semana Es que el tiempo Está cambiando Como se dice Vulgaramente Cada dos por tres Luego de hoy De ser un día Relativamente lindo Comparando con los previos A las bajas temperaturas Hoy Lo que se puede observar A nivel país Es muy frío Perdón Frío sobre el centro Del país Frío también Sobre el norte De la Patagonia Y muy frío Sobre el sur De la Patagonia Hay hasta temperatura En el calafate De 10 grados Bajo cero A las 11 de la mañana Ahora Por otro lado Observamos Que habrá Y hay Sobre gran parte Del territorio nacional Viento sur Entonces Cuando tengamos Viento sur Nosotros tenemos Que saber Que va a descender La temperatura Entonces Hay viento sur Eso Vuelvo a repetir Está sobre Patagonia Y centro del país Ahora Para las últimas Hora de hoy Se espera La llegada Del viento sur Con ese aire Muy frío Que viene Por lo tanto Para mañana Tendremos Un descenso De temperatura Pero Perdón Previamente Con el cambio De tiempo Nosotros vamos A observar Un aumento De la nubosidad Y de la velocidad Del viento Es aquí Que algún modelo Predice La probabilidad De vientos Fuertes Para las últimas Hora del día Entonces Decíamos Que para mañana Ya va a estar Instalado El viento El viento El aire frío Acá en la región Descenderá La temperatura No demasiado Respecto Del día De hoy Porque para mañana Se estima Que esté Entre Alrededor De los 14 A 15 grados Muy bien Ahí hemos escuchado Ignacio Así se viene El fin de semana Así está el cielo En estos momentos En la ciudad La temperatura 17 grados 6 En estos momentos La humedad Del 32% Y el sábado Y domingo Viene con mañanas Muy frías Mañana Sábado 1 grado La mínima 14 la máxima Y el domingo 0 la mínima 16 grados La temperatura máxima Muchísimas gracias Por habernos elegido Como todos los días Que tengan un lindo Fin de semana Nos encontramos El lunes Como siempre A las 13 Por el 11 TV Chau chau